Hola familia, ¿cómo están? Hoy les vamos a contar un poco cuál es todo el proceso que ustedes deben de seguir para adquirir un cachorrito de la mejor calidad y con todas las garantías que solamente nosotros aquí en Más Coriente te podemos brindar. Así que, acompáñenos. Más Coriente. Esto nos va a dirigir a la página de inicio de nuestro criadero, donde podrás encontrar, como se ve aquí en el video, algunos cachorros, el video de nuestras instalaciones para que las conozcas y te des cuenta de que criamos en finca y no en jaula. También vas a encontrar unos cachorros que tenemos disponibles, algunas de las razas que manejamos, bien sean felinas o caninas. Y por último, vas a encontrar nuestro botón de comunicación o el botón de WhatsApp. Ahí en el botón de WhatsApp, uno de nuestros asesores estará esperando por ti para brindarte toda la asesoría que requieras. En este caso en particular, vamos a buscar un Bulldog francés. Nos vamos a esta pestaña, vamos a la parte de caninos y en las razas medianas vamos a buscar Bulldog francés. Bulldog inglés. Serán las pequeñas. Igual aquí vas a encontrar todas las razas que manejamos para que puedas tener a cabalidad cuál es la que quieres en realidad. O sea, aquí en pequeñas vamos a Bulldog francés. Cada una de las razas tiene una pequeña descripción con una historia, las características que debería de cumplir esta raza en particular y también las posibles enfermedades que puede tener. En este caso, vemos que un Bulldog francés está entre los 25 a 33 centímetros, que pesa entre 10 y 17 kilos, que su pelo es corto y en algunos casos ya lo que se está incursionando en el Fluffy, que es el Bulldog francés pelo largo. También algunas de las posibles enfermedades que tendría este cachorrito. Luego de que tenemos claro cuál es la raza que queremos, vamos directamente a nuestro botón de WhatsApp, que te va a dirigir directamente a uno de nuestros asesores. Ahora seleccionamos y vamos a ver, en este caso, Sebastián Gómez es quien nos estará atendiendo. Lo vamos a saludar e inmediatamente vamos a recibir un mensaje el cual nos va a decir qué es el paso a paso y cuáles son las preguntas que debemos resolver para que la atención por este medio sea lo más ágil y lo más pronta posible. Ahora vamos a mirar cómo funcionaría dentro del celular. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.